Hoy vas a tener un par de entrevistas, Ben. Queremos asegurarnos de que ambos encontramos lo que nos encaje. Lo de siempre no es lo que nos define, así que espero que te diviertas aquí. Es la primera vez que contratamos a Becarios Seniors, así que algunas de las preguntas puede que no encajen con vuestro perfil, pero os las haremos igualmente, ¿de acuerdo? Dispáreme. ¿A qué universidad fuiste? A North Western. ¡Eh! Mi hermano fue a North Western. Probablemente no coincidimos. Probablemente no. Se licenció en 2009. Yo en el 65. ¡Vaya! ¿Y qué estudiaste? ¿Te acuerdas?